Feliz encuentro, brujas y brujos, tejad los sombreros, tejad las escobas, porque empieza la quelarre. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, 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 brujas y brujas y brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. Feliz encuentro, brujas y brujas y brujas. común a todas las corrientes espirituales o a la gran mayoría. Las velas por ser portadoras de luz se han asociado siempre con el otro lado, ya sea con deidades, con espíritus o con el mismo universo pero al final todo parte de la misma idea. Y es que en la sociedad tenemos muchas prácticas en nuestro día a día que tienen que ver con la magia con velas y muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo cuando alguien fallece normalmente se prende una vela en su honor y es que esta vela simboliza un respeto hacia la persona que ha fallecido y también una guía para que encuentre la luz en el otro lado. Del mismo modo en momentos concretos como Sowoy en el Día de los Muertos se prenden velas para que el espíritu de ese familiar sepa que puede volver a casa y sepa encontrar el camino de regreso a casa. Por lo tanto seguimos usando esa vela para hacer una conexión con el otro lado. Otro caso que seguro que tenéis en mente es la vela de cumpleaños, el soplar las velas y pedir un deseo y esto tiene relación con una costumbre que se hacía en Grecia y es que se llevaban velas a la diosa Artemisa algún dios contaría esta historia más en profundidad y se creía que al soplar las velas el humo que ascendía llevaba la petición a la diosa y esto es lo que mantenemos a día de hoy nos ponen nuestras velas en el pastel soplamos pedimos un deseo y esperamos que ese humo lleve al universo a que nosotros creamos nuestro deseo y se cumpla. Si tenéis familia católica probablemente abuelas vais a ver que la gran mayoría en algún momento os han dicho he puesto una velita a un santo para que me conceda tal o me ayude con esto y es una práctica muy común en esta religión y qué diferencia hay en poner esa intención de poner una velita a un santo o lo que hacemos muchos paganos de poner una vela a una deidad en concreto o al universo la verdad es que no tienen ninguna diferencia prácticamente así que en cierto modo ambas partes están haciendo magia con velas ahora que ya nos hemos puesto un poco en contexto vamos a la parte que nos interesa y es hablar de la vela en sí como ya sabéis hay diferentes tipos de materiales para hacer las velas y para comprar las velas entonces os quiero hablar de los tres más representativos o los tres más comunes para que sepáis un poco a la hora de elegir una vela la más conocida es la de parafina es la más asequible la que está al alcance de todos esta vela tiene un gran inconveniente y es que la parafina es un derivado del petróleo por lo tanto contamina además si se hace si se prenden en un sitio cerrado poco ventilado puede ser a la larga perjudicial para la salud pero a favor tiene que es muy fácil de encontrar que al tener un punto de fusión alto es decir hace falta mucho calor para que empiece a derretirse se pueden encontrar con un montón de formas y de colores y además son muy asequibles por lo tanto para las personas que tienen pocos recursos una vela de parafina normalmente suele ser su mejor elección por la facilidad de encontrarla por el precio y por la cantidad de colores y por otro tipo de cera es la cera de abeja ya la conoceréis muchos y es que se obtiene directamente de los panales de abeja esta opción obviamente es más ecológica y de por sí ellas solas duran bastante tiempo además tienen aroma natural y tienen un colorcito amarillo lo que hace que fácilmente puedas reconocerlas no es como la parafina que no tiene olor y hay que añadirlo después apuesta con algún alguna esencia o algún perfume la parte buena de la cera de abeja es eso que es más ecológica y que tiene una duración más alta de forma natural lo malo es que es más difícil de encontrar es más cara y no es una opción vegana el último tipo de cera que os quiero contar es la cera de soja o cera vegetal porque según la planta pues puede cambiar esta opción se extrae directamente del aceite de las plantas por lo tanto no contamina y además es una opción vegana esta cera no tiene color y tiene un aroma muy ligero y la verdad es que es bastante moldeable lo único malo que tiene es que el punto de fusión es muy bajo esto quiere decir que para hacer una vela suelta es muy difícil porque se consume muy rápido la vela en sí y no podemos hacer formas con ellas porque bueno se quema de manera irregular por lo que siempre suele venir presentada en tarritos lo bueno es que podemos añadir un derivado del aceite de palma que hace que sea más dura y ahí sí poder hacer velas de diferentes formas desde mi punto de vista yo he trabajado con la cera de soja porque es la que utilizo para las velas de la tienda y creo que calidad precio es la mejor porque no contamina es una opción vegana y obviamente es más cara que la parafina pero creo que compensa así que depende del nivel adquisitivo de cada uno yo optaría por la cera de soja probablemente os estéis preguntando a algunos que porque os estoy soltando todo este rollo de los materiales y lo que queréis saber es cómo hacer magia con ellas pero me parece muy importante primero entender la herramienta con la que estamos trabajando y después algo como las velas que dentro de nuestra comunidad es algo que se utiliza muchísimo creo que es bueno saber de dónde viene de qué están hechas y cuáles son nuestras opciones porque consumimos bastante cantidad yo por ejemplo pongo velas prácticamente a diario y obviamente creo que si usara parafina estaría contaminando muchísimo aparte de que para mi salud podría ser nocivo entonces me decanto por la cera de soja esto no quiere decir que en algún momento puntual no pueda usar una vela de parafina de hecho tengo algunas y os enseñaré para que veáis la diferencia pero bueno creo que el saber qué opciones tenemos siempre es bueno lo siguiente que encontramos es que hay un montón de velas de tipos de formas podemos encontrar cirios velitas velones velas de té velas flotantes y después dentro de las formas cuadradas triangulares redondas con forma humana con forma de llave o sea hay de todo entonces para trabajar con ellas normalmente nos vamos a fijar en su simbolismo por ejemplo si quiero hacer un ritual de estabilidad muy probablemente elija una vela cuadrada por el hecho de que tiene cuatro esquinas y representa la estabilidad si quiero hacer algo que tenga que ver con los ciclos pues a lo mejor utilizo una vela redonda o si quiero trabajar con las emociones pues a lo mejor me decanto por una vela flotante por el hecho de estar en contacto con el agua y el agua representar las emociones una manera de saber para qué podemos utilizar cada una de ellas es fijarnos en la forma que tiene normalmente ya sabéis que todo funciona por simbología y es algo muy interesante de estudiar por lo tanto si yo sé lo que representa un cuadrado o sea lo que representa una calavera si tengo una vela con esta forma voy a saber para qué puedo trabajarlo es la mejor manera de no agobiar los con un montón de cosas y buscar que si voy a hacer un trabajo de pareja por ejemplo de amor pues a lo mejor me decanto por el corazón a lo mejor me decanto por el círculo por el hecho de simbolizar la unión va todo muy en base a lo que os digo a la simbología esto quiere decir que tengáis que tener un montón de velas de todas formas tamaños y colores para que según qué ritual elegir una u otra para nada esto es una forma más de trabajo que elegís o no ya sabéis que todo esto es opcional y que es lo que os diga vuestra intuición quiere decir que si cojo una vela alargada normal no puedo hacer un trabajo de estabilidad porque no tienen cuatro esquinas para nada puedes utilizar una vela normal para todo pero es bueno saberlo por si en algún momento decidís trabajar de esta manera una vez tenemos elegido el material tenemos elegida la forma viene el siguiente problema y es el color en general en nuestras prácticas vemos los colores por todos los lados elegimos colores de altar en función de la estación en la que nos encontremos o del trabajo elegimos el color de las velas elegimos color de los minerales y es algo que suele estar muy marcado y muy presente de hecho suele haber una guía de color que vale un poco más o menos para todo a lo largo de los años por los estudios que yo elegí he tenido que estudiar muchas veces el color y su psicología y además por gustarme el mundo de la magia pues también he leído bastante sobre ello y nos voy a desglosar una tabla sobre qué color es para qué porque yo no trabajo de esa manera entonces quiero contaros cómo veo yo el tema del color y ya no sólo aplicado a las velas sino a cualquier trabajo que hagáis mágico y eso sí en la descripción os voy a dejar un post que os he escrito sobre las velas un resumen y ahí sí que vais a encontrar la tabla por si alguien la necesita quiero hacer hincapié en este apartado porque muchas veces me hais preguntado para este ritual uso este color es uso este otro porque lo he visto en internet o es lo que habitualmente encuentro en redes y os quiero dar mi opinión al respecto porque yo no creo que haya una ley fija para cada color y que si no ponéis ese color pues no podéis hacer el ritual los colores en los rituales ayudan porque son parte de nuestro día a día desde que nacemos y generan en nosotros diferentes emociones estados de ánimo o nos evocan diferentes cosas normalmente este aprendizaje suele venir por dos formas la primera es por lo que nos han enseñado por lo que está latente en la sociedad y lo segundo es por nuestras experiencias pero el negro por ejemplo por norma social se atribuye a el dolor la tristeza la oscuridad el miedo la muerte de hecho el luto se hace de negro que vamos a hacer entonces asociamos el negro algo malo como asociamos el negro algo malo todo lo que venga dado por este color nos va a generar un rechazo por ejemplo las velas negras hay mucha gente que no utiliza las velas negras y de hecho desde fuera se tiene la idea de que las velas son exclusivamente de la magia negra como veis otra vez la magia que no tiene color para decir que alguien están utilizando la magia de forma egoísta o mala se le tilda de negra para que veáis la importancia de las palabras entonces qué quiere decir como la vela es negra ya no puedo utilizarla para nada de hecho la vela negra es bastante útil en muchas personas para hacer limpiezas yo incluido pero bueno esto es otro tema como veis aquí el negro tiene una connotación muy negativa pero por ejemplo en oriente el luto por la muerte de alguien se hace en color blanco para que veáis que es algo puramente social pasa lo mismo por ejemplo con los niños cuando son pequeños rosa si es niña azul si es niño y a cuántas de vosotras no os gusta el rosa ya cuántos de vosotros probablemente no os guste el azul justo el rojo os gusta el verde pues esto ocurre de la misma manera entonces mi opinión es potente la magia con colores por supuesto os tenéis que guiar por una guía de colores fija de qué es lo que encontráis en la sociedad para nada es por esto por lo que yo no creo en las tablas de color estrictas y tienes que usar ese color sí o sí porque es un constructo social y no se adapta a todas las personas ya sabemos que la magia en su gran mayoría es con la intención la emoción y los sentimientos que le ponemos por lo tanto los colores tienen que ser lo mismo el color que yo utilice a mí me gusta trabajar con colores pero el color que yo utilice tiene que ser el que para mí representa esa emoción os pongo de nuevo un ejemplo si la vela azul clarita representa la tranquilidad la paz la relax la confianza pero a mí para generar esa armonía y esa calma me lo transmite el color lila si yo prendo una vela azul no estoy conectando con ese color porque para mí no representa eso entonces la eficacia del ritual obviamente va a disminuir mucho sin embargo si prendo una vela morada pues para mí obviamente va a ser mucho más efectivo por lo tanto voy a tener mejores resultados con el amor pasa lo mismo pues a lo mejor para ti no es el rosa y es el rojo oa lo mejor para ti la vela negra efectivamente no te gusta porque te da mal yuyu y va a hacer que el ritual que estás haciendo lo hagas con miedo y no te salga o bien te gusta no representa para nada ese contexto malo y la puedes utilizar para hacer limpiadas y para hacer un montón de cosas con esto os quiero decir que las tablas están bien para que cojáis una idea de más o menos lo que hace la gran mayoría y sobre eso veis si coincidís con lo que está escrito o tenéis vuestra propia visión entonces qué hacemos pues simplemente corregimos y utilizamos el color que sentimos realmente y que nuestra intuición nos dice que es para ese ritual como ya os he dicho esto es una opinión puramente personal pero me parece interesante compartirla porque a lo mejor a muchas personas les pasa y si yo os digo este color es para esto este color es para esto y este color es para esto os estoy condicionando por lo tanto como ya os he dicho os dejo la guía en el post tenéis el enlace abajo y sobre eso pues trabajáis como sintáis algo que sí es bueno saber es que la vela blanca sustituye a cualquier color es decir si no os gusta trabajar con colores o bien no tenéis ese color en el momento del ritual podéis poner una vela blanca o negra según lo que sintáis ya sabéis que el blanco y el negro son como colores neutros por así decirlo si lo vemos desde el punto de la luz de la mezcla de luces el blanco contiene todos los colores luz y si lo miramos desde los pigmento el negro contiene todos los colores pigmento yo personalmente para sustituir me gusta sustituir con vela blanca porque considero que la vela es luz por lo tanto medio por el patrón de los colores luz y para mí la blanca es la que vale para todos pero una vez más la decisión es vuestra para qué vamos a utilizar las velas en nuestros rituales y en la magia en sí pues tenemos dos opciones o bien es un elemento añadido ya sea que nosotros estamos haciendo a lo mejor un ritual pues con plantas con hierbas con sigilos con tarot lo que sea y la vela es una pieza pero no es el elemento central ya sea porque tiene que hacer algo en concreto o bien porque queremos que esté el elemento fuego o bien tenemos la otra opción que es que la vela es el elemento central esto es lo que nos tiene que importar porque cuando es un elemento añadido hay que ponerle intención obviamente pero no es tan importante como cuando nuestro ritual se basa en la vela y en estos vídeos os voy a hablar de si el ritual se basara solo en la vela porque si aprendéis todo esto pues vais a saber aplicarlo a cuando sea un elemento más de nuestro altar cuando vamos a hacer magia con velas exclusivamente bueno pues prácticamente cuando queráis las velas la verdad es que podéis adaptarlo prácticamente a cualquier ritual que queráis hacer lo más común es o para bien pedir hacer peticiones pedir deseos o bien para hacer ofrendas pero también podéis encontrar muchos rituales de limpieza de protección de atracción de deshacernos de algo incluso también de adivinación esto quiere decir que si la vela va a ser nuestro elemento central sea cual sea el ritual tiene que ir muy cargada de nuestra energía de nuestra intención y de aquello para lo que queremos usar por lo tanto comenzamos un ritual que se llama vestir la vela o preparar la vela para que cumpla con todo lo que necesitamos y durante el proceso vayamos poniendo toda nuestra intención encargar y consagrar esa vela que es lo que hace que se diferencie de una vela decorativa siento deciros que la parte práctica de cómo vestir ritualizar y todo este tipo de cosas va a ser el próximo vídeo y hoy pues bueno hemos aprendido sobre la historia sobre su importancia en la sociedad sobre sus materiales sus formas sus colores un poco que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una vela y de elegir una vela para nuestros rituales también sabemos para qué se utilizan las velas y si queréis ver la parte práctica pues os toca esperar un poquito para la semana que viene algo que os quiero recomendar es que cojáis alguna vela pensad en un ritual que queráis hacer y coger una vela y tenedla preparada para ensayar en el próximo vídeo según vamos haciendo la parte práctica os va a ser mucho más cómodo si tenéis una vela cerca y podéis ir viendo de lo que voy hablando y bueno viendo un poco cómo funciona es mi recomendación obviamente pero no tenéis por qué hacerlo os recuerdo que en el enlace de abajo os dejo una guía a las tablas de tanto de los colores como algo que vamos a hablar en el próximo vídeo que son las tablas de días y las de las fases lunares está todo en el post pero bueno por si queréis echarle un ojo ya está todo allí y también os dejo los minutos para que si queréis consultar algo pues podéis ver dejadme en comentarios que os ha parecido hasta ahora esta parte del vídeo que opináis sobre los colores sobre las formas sois de los que os guiáis por unas tablas estrictas os guiáis por vuestra intuición quiero leer un poco y ver cómo trabajáis vosotros con esto porque me parece algo súper interesante así que os leo abajo por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar